Dios le mandó a Dios con la mano a Dios Levanta su mano arriba, gloria a Dios O sea, lo amonestaron y lo quiso amonestación Entonces, Dios le dio con lepra, ¿dónde? En la mano En los pies, en la frente Todo el mundo sabía que tenía lepra, menos era A Dios con la mano a Dios Y hay gente que tiene corbata Hay gente que tiene Biblia Hay gente que tiene credenciales Pero tienen lepra Porque han querido usurpar la gloria de Dios La gloria es de Dios Dice la Biblia Que le da que a Dios A Dios significa liberal Y hay ministros nuestros que su corazón dice liberal Dos, tres probando Agarraron un incienso Y quedaron un incienso que Dios no le mandó El problema es que hicieron algo que Dios no le mandó Porque no basta la buena intención Yo voy a hablar lo que Dios diga que yo hable Yo voy a hacer en mi iglesia Lo que Dios diga que yo haga Y lo que yo haga en mi iglesia Tiene que pasar el cenazo bíblico Dos, tres probando Dos, tres probando La palabra que sale de mi boca Tiene que salir de la boca de Dios Ay, la profecía que salga de mi boca Ay, tiene que salir de la boca de Dios Dos, tres probando Ay, ay, ay Ay, yo no sé si puedes adorar la gloria del cordero en esta hora Yo no sé, yo no sé dónde está la secretaria aquí Para que lo anote Porque Dios ahora antes te contezca Ay, ay, algo Esta vez rompieron esta pared Y cuánto creen que se puede romper esa A la mano Vamos a sacar al cordero ahí Y vamos a meter la palabra de Dios Oco, 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 oco Cinco en la mano Aló, caló Aló, caló Tres que le pongan la mano a esa pared Tres que le pongan la mano a esa pared Tres, 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 tres El que suple para pagar aquí Va a subir para pagar aquí Óyeme Quemaron incienso Que Dios no le mandó Y dice que fuego salió del altar Y los consumió Los mató Y Dios le dijo a través de Moisés No te raspe la cabeza No rasque los vestidos Para que no sea que Que yo te mate a ti también Porque sobre tu cabeza está la unción Santa, haba la gloria del Cordero Aleluya, todo lo que se haga Que no viene del plan de Dios Se convierte en fuego extraño Por eso hay lugares que Dios ha ido Porque han querido cambiar La adoración a Dios, ¿por qué? Por entretenimiento Y usted se va a abrochar los cinturones Y quizá a usted le gusta esto Pero hay algo que se llama Danza Hebrea Alaba la gloria del Cordero Alaba eso es arte Óyeme, óyeme, óyeme Y el arte es para el teatro Esto es casa de Dios Y usted se va a abrochar el cinturón ahora La pantomima Es prima hermana de la Danza Hebrea Yo no sé si puedes alabar a Dios Y le han querido camuflajear Como himno y amatizado Yo no sé si a usted le gusta esto Alaba la gloria del Cordero Pero usted tiene que tener cuenta Alaba porque la adoración que habla la Biblia Está puesta aquí en la Biblia Alaba es la que exalta a Dios Es la que honra a Dios Habla de adoración Y habla de frutos de labios Que confiesan el nombre del Señor El fuego es daño El debe verificar Destruye El debe levantar Derriba Pero está el fuego santo de Dios Que es el que purifica Que es el que santifica Que es el que regenera Que es el que convierte Los ministros Ministros de fuego El fuego de Dios El fuego que confirma Lo hablado por Dios A su nombre Y cuando hablamos del fuego de Dios En la tufanía de Dios El fuego representa La misma presencia de Dios Y la Biblia dice Que en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo Y hay delicias a su diestra Y cuando hablamos de plenitud Hablamos de máximo desarrollo Máximo crecimiento La iglesia que está Bajo la presencia Crece espiritualmente Pero avanza en número Avanza Alaba la gloria del cordero Hay iglesias que son muy famosas En la tierra Pero en el cielo Y en el infierno La conocen Yo creo que la iglesia Se debe conocer En el reino espiritual Hay iglesias que se conocen Por la página Que tienen en Facebook Alaba gente que se conoce Por los videos Que hay en Youtube Pero en el cielo Y en el infierno Los conocen Y Dios quiere que la iglesia Se dé a conocer en el cielo Se dé a conocer en el infierno Que el brujo sepa Que aquí hay poder Que el brujo sepa Que aquí hay un señor Que el brujo sepa Que aquí hay autoridad Alguien ponga la palabra a Dios Aleluya La presencia nos guía Aleluya Aleluya La presencia nos da descanso Jehová le dijo a Moisés En el capítulo 33 de Éxodo Mi presencia era contigo Y te hará descanso Que el descanso supo Que el descanso Es ayuda Que el descanso Es sostén En los días de debilidad Que el descanso Es que Dios te va a mostrar Lo que tú no sabes El que podrá ver a Dios ¿Por qué? Porque el ministro Puede haber estudiado Puede haberse capacitado Teológicamente Pero quien lo va a hacer Acto Alaba y competente Es el espíritu de Dios Y la presencia de Dios Por eso el apóstol Pablo Le digo a los corintios Yo no soy competente Por mí mismo Para creerme Algo de mí mismo Sino mi competencia Viene del cielo Que me hizo un ministro competente No de la letra Porque la letra mata Sino del espíritu Porque el espíritu Y te explica Alguien por alabar a Dios Lo que tú no sabes Te lo va a enseñar Dios Lo que a ti te falta Dios te lo va a añadir Alguien por alabar a Dios En esta hora Alguien Ay por favor Gracias por esa motivación Ay Y el que está cuidado La presencia Me enseña Me dirige Me enseña Que decisión tomar Levante su mano arriba En la presencia Hay cobertura Por eso el salmista Cuando escribió el salmuro 21 Dijo el que habita El abrigo del altísimo Morará bajo las sombras Del omnipotente Diré yo Dios Esperanza mía Y castillo mío En el Dios Que yo confiaré Él me librará Del lazo del cazador Él me librará De la peste Destructora Con sus plumas Me cubrirá Y debajo de sus alas Estaré seguro O sea Toca a alguien Dile Mientras yo andé Por la presencia El diablo No me puede tocar El diablo No puede entrar A mi casa El diablo No puede perturbar A mis hijos El diablo Santa dada Hay alguien Alguien me está entendiendo No puede No puede No puede Porque no tiene Autorización No alabelo Tres nada más Me están entendiendo Ay Toca a alguien Dile No puede entrar A mi casa No No se puede meter En mi habitación No se puede meter En mi matrimonio No se puede meter En el cuento De mis hijos No se puede meter Y si pide permiso Es para que yo vea la gloria La gloria Y si pide permiso no y le tiene que pedir permiso y si dios le da permiso y toca a alguien y le decidió le da permiso satanás se convierte en empleado mío oiga tiene que tener la falda bien para decir eso se convierte en empleado mío porque lo que él va a hacer es porque dios se lo permite y va a llegar hasta donde dios le diga si dios le dice en la sala no puede pasar para los cuartos toca a alguien y lo que dios le va a permitir y momentáneos y Un milagro, un milagro, dile que no oiga las tibias, yo y mi casa, les servirémos yo más, que no oiga Satanás, que no oiga los demonios, pero yo y mi casa, les servirémos. Júbala, júbala. Júbala, júbala. No me tocará que haga el ruido que le dé la gana afuera de mi casa, que toque la puerta si le da la gana, que mande al burgo y me tire la gallina frente a casa. Ay, 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 abróchate, abróchate, que me tire tierra de cementerio y la puerta si le da la gana. Ay, 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 abróchate. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Ay, ay, pero de la puerta para adelante no va a poder pasar. Ay, ay, me quedé solo aquí. No va a poder pasar. No va a haber... No, 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 no. Aunque yo vea al hijo como lo vea. Aunque lo vea que quiera irse para aquí. Dile, 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 Dios te va a caer arriba. Dios te va a atrapar. 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 ¡Aleluya! Hay cobertura. Hay dirección. Hay descanso. Pero ¿sabes qué pasa también con el fuego? Confirma lo que Dios me habló. Confirma. Confirma. Si usted va al capítulo 12 de Génesis, ya hablamos un poquito de esto. Dios le habla a un hombre. Lo saca de Ur de los Cardeos. No era un joven de 40 años. Era un viejo de 75 años. Y Dios deposita una palabra en este hombre. Y le dice, mira, yo te voy a llevar a una tierra que será tuya y de tu descendencia. Él tenía 75. Su esposo era vieja. O sea, vieja, estéril y avanzada en edad. Donde no tenían hijos. Los que cargaban eran con un mayordomo llamado Eliezer. Pero ¿sabe lo que hizo Abraham? Le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y el creer es confiar por encima de los pronósticos y de los que te rodean. Porque tu fe y mi fe no se basan en lo que me está rodeando ni lo que está escuchando mis oídos. Mi fe se basa por encima de algo que es imposible, pero Dios lo llama posible. Ay, 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 ay. Yo no sé si con la palabra Dios. ¿Y sabes qué hizo? Abraham cargó esa palabra. Dile que está a tu lado. No suelte la palabra que Dios te dio. No suelte la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Alguien que quite eso. No suelte la palabra que Dios te dio. vean lo que vean, no renuncia a la palabra ay, oiga lo que oiga no renuncia a la palabra mírame, 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 que quiero predicar dile, el diablo nunca va a poder detener la palabra que Dios te habló ay, porque Isaías dijo lo que no ha determinado, nadie lo cambiará la mano de él está extendida, nadie la hará retrocederla, si Dios dijo que va a ser, va a ser a quien el diablo quiere detener es al que cargue la palabra porque él sabe que el único que puede renunciar a la palabra es tu palabra por eso tú quieres que ponerte gringola tienes que taparte los oídos y digo, cargue una palabra aunque no tengo fuerza, cargue una palabra aunque estoy enfermo cargue una palabra dice la Biblia quien le creyó a Dios y le fue contado por justicia en el capítulo 12 al capítulo 15 no pasaron meses pasaron 14 años 75 más 14, ¿cuántos son? 89 ay, 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 ay 89 cargando una palabra sin ver nada ay, 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 ay cargando una palabra sin ver respuesta cargando una palabra librando una batalla grande cargando una batalla con una guerra de la familia cargando una una palabra con toda rebelde con el núcleo familiar alguien por la mano de Dios pero dile que está a tu lado vea lo que vea no suelta la palabra no la suelte 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 que pasa en el capítulo 15 Abraham viene de liberar una grande batalla viene de libertar a su sobrino su sobrino loco lo habían secuestrado él libra una batalla ¿y qué? y lo liberta y una de las batallas más grandes lo más fuerte es libertar a alguien que está atado en tu familia lo más fuerte es librar una batalla de alguien en tu casa que estaba libre y satanás lo ató alaba la gloria del cordero alguien podrá adorar la gloria del cordero y dice la biblia que cuando viene de liberar esa batalla pastor y pastor lo va a ser enrevera en visión y le dice Abraham Abraham no temas cuando Dios le habla a alguien de temor es porque él ha visto algo que no ve el hombre ay, 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 ay el corazón de Abraham estaba lleno de incertidumbre de frustración porque no hay algo más que fruta un hombre de Dios es que Dios hable y tú no veas lo que Dios habló alguien podrá amar a Dios que frustra y te lleva a pensar hasta cuándo porque dónde está Dios dónde está el Dios que me llamó dónde está el Dios que me escogió y ahí es donde muchos renuncian donde muchos dicen no vale la pena luchar más enganchan los guantes y agarran algo que no era de Dios y es cuando estás más cerca de la bendición que cuando creíste ay, toca a alguien dile vea lo que vea no renuncia Dios te llamó Dios te puso en el altar pero es que se convierte en tres y se dan cinco ay, 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 ay ay, es que la obra no crece ay, Dios vino a hablarle a alguien aquí ay, es que Dios habla de crecimiento y la iglesia se sigue vaciando alaba ay, te vengo a decir es que Dios te está probando en lo poco para luego ponértelo mucho alguien está probando a ver si le va a hablar con tres pero si le va a hablar con cien alguien ponga la mano a Dios toca a alguien toca a alguien dile aquí no se crece de hoy para mañana aquí hay que esperar aquí hay que morir para luego dar fruto ese es el problema que la gente quiere crecer de hoy para mañana aquí hay que esperar aquí hay que morir ay, aquí hay que madurar a la mano tú cae a alguien y se te están yendo a las ovejas es que Dios te está probando aleluya Dios se le revela y le dice no temas yo soy tu escudo y tu galardón será extremadamente grande ahí Beatriz salió lo que había en el corazón de Abraham le dijo que mi galardón es grande que mi galardón es grande y yo no tengo hijo acaso acaso me va a heredar mi mayordomo y Dios le dijo no negro tu mayordomo no puedes heredar porque los esclavos no heredan ay, 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 ay por eso tuve gente que Dios le está prometiendo y todavía no han cosechado la bendición porque ya no visten como esclavos ya no están en el lugar de esclavitud pero cuando tú hablas con ellos hablan como esclavos miran como esclavos porque algo que tiene el esclavo es que no te pone mirar a los ojos hay algo que tiene el esclavo hay aunque tengan la falta larga el pelo largo, gamaque y corbata los ojos son la lámpara del cuerpo hay gente que carga vive hay gente que tienen creencia de misterio pero sus ojos dicen tú eres esclavo todavía tú eres esclavo todavía tú eres esclavo todavía tú eres esclavo todavía todavía tú eres ojos de homosexual tiene ojos de lepiana tiene ojos de lujuria tiene ojos de mentira mi madre es impotado la vida Dios le dice no va a heredar tu mayordomo va a heredar un hijo que yo te voy a dar y Abraham le contesta y le dice y en que yo voy a conocer que eso se va a hacer real como yo voy a saber que eso se va a cumplir y como Jehová conocí a Abraham que Abraham era un hombre de altar porque para Dios era un hombre tiene que convertirse primero un hombre de altar por eso hay hombres que hoy ministra y mañana están en el suelo porque nunca fueron hombres de altar fueron hombres de protagonismo fueron hombres de aplausos el hombre de altar no le gusta mucho los aplausos es el que se encierra el oculto para que Dios lo recompense en público yo puedo alabar a Dios hay gente hay gente cayurando hay gente se tira una foto y la suben en Facebook ya tuviste tu recompensa y a tu derecha no sepa lo que hace a la izquierda y no puede haber ministerio si no hay altar no puede haber voz de Dios si no hay altar no puede haber respuesta si no hay altar porque toca el que está a tu lado tu altar es el que te conecta con el cielo voy a terminar ya mismo y voy a ser breve y Dios conociendo a Abraham y le dijo mira Abraham vete y haz un altar pero el altar no puede estar vacío el altar tiene que tener ofrenda le dijo me van a poner una cabra de tres años una becerra de tres años un carnero de tres años me van a poner un palomino y una tórtola la van a poner en el altar sabe lo que van a hacer con los animales grandes los vas a dividir por la mitad los vas a partir y yo sé que aquí hay teólogos ¿para qué se hacía esto? ¿para qué se hacía esto? esto se hacía cuando dos hombres iban a hacer un pacto iban a hacer una alianza un negocio ambos tenían que pasar entre medio de los animales enseñar que el pacto era irrevocable de que yo no te iba a fallar a ti ni ven aquí pastor ni él a mí ambos teníamos que pasar entre medio de los cautos ay no habían abogado notarios pero este era un símbolo de solaridad alaba la gloria del coltero que está ahora entonces Dios le estaba diciendo Abraham yo en esta noche voy a hacer un pacto contigo que no hay infierno que lo va a revocar que no hay tinieblas que lo va a tornar atrás yo voy a tratar con tu descendencia alaba la gloria yo voy a tratar con tu descendencia y esta palabra yo la hablo la hablo aquí Dios va a hacer un pacto con este hombre en esta campaña alaba la gloria del coltero en esta hora ay ay alaba la gloria del coltero la palabra se va a cumplir la palabra que yo he puesto son en ti se va a cumplir yo te he dicho que te entregaré un pueblo numérico y voy a demostrarle a esta ciudad que no hay que cambiar para crecer que no hay que cambiar la palabra para crecer que nosotros somos andalaba andoleva se malaya te voy a entregar por eso Dios te dice desde ahora prepara líderes prepara líderes líderes con la misma visión con carácter hay con carácter con carácter con carácter ¿sabe? ¿sabe? ¿qué hizo Abraham? trae una silla una silla una silla corriendo corre, corre, corre tráela y siéntate en ella siéntate siéntate en ella siéntate en ella Abraham Abraham preparó el altar preparó el altar y dice que puso la ofrenda no esperó el fuego para poner la ofrenda sino puso ofrenda tú te encargarás de poner leña tú te encargarás de poner adoración y el fuego va a ser inminente en este altar alaba pero tú te encargarás de velarlo ay yo no me puse de acuerdo con ella esto era lo que me di en el sermón y dice la biblia que Abraham puso el altar y mienta ¿dónde está mi chasqueta? dámela y mienta perdóname Dorca mienta mienta agarra esto mientras el altar estaba preparado aves de rapiña comenzaron a desender si hay alguien que sabe lo que provoca la adoración si hay alguien que sabe lo que provoca un altar limpio es el diablo alaba la gloria y él va a tratar de robar la ofrenda o de ensuciar el altar por eso el que yo te diga que no suba no subirá por eso el que yo te diga que no cante no cantará muchos no podrán llegar porque yo le impediré que lleguen a la casa alaba y las aves de rapiña comenzaron a descender y que hay sobra ya comenzó a descender el altar comenzó a ahuyentarla ahuyentarla fuera 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 libertinaje fuera apostasía fuera fuera lo que no he querido fuera 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 en filas de demonios los que abren la puerta aquí para introducir libertinaje para introducir libertinaje para introducir modas impías porque el diablo le molesta lo que pasa aquí el diablo le molesta lo que sucede aquí pero yo creo que hay gente que va a cerrar filas con el pastor lo queremos inmundicia lo queremos moda impía lo queremos moda impía lo queremos pecado lo queremos gloria 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 Abraham defendió su altar Satanás quería robarle la ofrenda Abraham no estoy hablando de billetes perdidos estoy hablando de adoración estoy hablando de entrega de humillación de ayuno de oración si usted va al capítulo 5 capítulo 1 verso 5 de Job la victoria de Job estaba en la adoración dice que él adoraba a Dios todos los días por si acaso sus hijos habían pecado o había melancenado contra Dios cuando Satanás lo perdió lo pidió que Dios se lo entregó que fue lo primero que le robó el diablo los hijos no la salud no le robó las ovejas le robó los carneros le robó las cabras le robó los animales de la adoración porque él dijo él sabía que la fuente de victoria de Job era la adoración él dijo si le robó la adoración él no va a poder restaurarse él no va a poder levantarse pero mira lo que pasó en medio de la prueba él sabía adorar como se adoraba en la ley pero en medio de la prueba aprendió como se adora en la gracia en la gracia no hay que cargar una oveja lo que hay es que sacrificar alabanza por eso el diablo miraba y ahora como la palabra a Dios pero el tigón es nudo sale del diente de mi madre y así volveré y Dios va a Dios y Dios va a quitar sea el nombre de Dios bendito y adoró a Dios y toca a alguien y dile no hay algo que revuelca el diablo es ver temprano con la mano arriba es ver temprano adorando a Dios es ver temprano adorando a Dios que sucedió Abraham se quedó dormido cayó un grande temor sobre aquel lugar cuando Abraham se levantó dice que el horno está bumiando y él dio que una antorcha que se movía entre quien entre los animales en esta ocasión no tuvo que pasar Abraham con Dios sino habló Dios Dios pasó solo y le dijo a Abraham yo tengo un pacto con tu generación que es irrevocable Pablo lo confirmó y Pablo dijo que los dones y el llamamiento irrevocable no está hablando de don espiritual está hablando de Israel alaba por eso Israel la gente ha querido desaparecerlo pero no puede por eso Israel sus enemigos tiran cuatro proyectiles y Dios desaparece en el aire no está entendiendo alguien podrá la gloria por eso nosotros podemos atacar cualquier nación más grande que Israel que Israel no la podemos tocar porque ellos tienen un Dios de guerra ellos tienen un Dios que es real alguien podrán orar a Dios ahí mismo Dios le dijo a Abraham mira tu descendencia estará cuatrocientos años en 10 extrañas pero de allí yo los voy a sacar de allí yo los voy a libertar usted conoce la historia y sabe que de la descendencia de Abraham un muchacho llegó a Egipto Dios lo colocó porque se avericidaba un hambre y Dios iba a sostener a su pueblo dice la Biblia que muere Faraón y muere José y se levanta un Faraón nuevo que no conocía ni a José ni conocía a Israel y comenzó a ver que el pueblo de Israel crecía y comenzó a tener temor de ellos y dice que comenzó a qué a oprimirlos duramente a cobrarle impuestos un peso económico alaba la gloria del Cordero pero mientras más los oprimía más se multiplicaban y dijo el problema es que esta gente yo no los puedo dejar crecer yo los tengo que matar cuando son niños y di una orden que todo niño varón que naciera de Israel lo tiraran al río al río Nilo pero dice la Biblia que una mujer llamada Jocabet cuyo nombre significa Jehová es Gloria cuando parió vio que el niño era hermoso y lo escondió y lo escondió tres meses dice la Biblia que lo tuvo tres meses escondido pero como vio que no lo pudo guardar más dice que preparó un canastillo un canastillo el cual óyeme bien óyeme bien lo llenó de alfalto y la gente óigame si usted estudia ese alfalto no era negro como el que ponen en las calles ese alfalto se sacaba de un árbol alaba y su color era rojizo alaba la gloria tipo de la sangre de Cristo alaba la gloria del Cordero aleluya aleluya yo no se si usted me esta entendiendo era tipo de la sangre lo ponen lo ponen lo ponen en el canastillo lo tiran río abajo óigame óigame con la madre quizá con la intención de nunca verlo no volverá a adorar a dios no volverá a van al templo no volverá a tocar los instrumentos pero el diablo se va a quedar con la cara porque dios tiene un plan preparado dice la biblia que aquella misma hora apareció la hija del faraón la hija del faraón a bañarse cualquiera diría que coincidencia en dios no hay coincidencia en dios hay diocidencia en dios no hay casualidades en dios hay planes y dice la biblia que mandó a la doncella sacar al ave cuando sacaron aquel canastillo ella se dio de cuenta que era un niño hebreo alaba la gloria del cordero ella pudo llevarlo al palacio y dárselo a un egipcio pero dios tenía que enseñarle a este muchacho que aunque iba a estar dentro de egipcio era hebreo y dice la biblia que dijo busca una hebrea que la mamante y tocaron a la puerta de jocabete no solamente lo amamantaba sino que le pagaban por cuidar a sus hijos pero allí en la casa allí mamá lo enseñó y le dijo vas a estar en medio de egipcios vas a estar en medio de gente egipcia mala pero acuérdate que eres hebreo acuérdate que cargas una palabra alaba la gloria del cordero lo devuelven egipcios ya aprendió aprendió las leyes aprendió las costumbres pero un día un día un día un día donde vas a entrar al desierto un día donde dios te va a meter oiga en un lugar donde cabes tú y dios nada más alguien puede alabar a dios donde tú dices donde están mis amigos donde donde porque hay gente que dios tiene que meterlo en la soledad para que vuelvan a mirar para arriba hay gente que conocieron lo que es el poder de dios y le dio de la espalda el poder de dios y dios te vino a decir hoy te voy a arrinconar te voy a arrinconar y van a tener que mirar mirar aunque escondiste el llamado aunque has hecho lo que has hecho ay yo te sigo mirando como el primer día aleluya 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 el salió a ver como estaban sus hermanos y vio un hebreo que maltrataba un egipcio un hebreo dice que lo mató y lo escondió aleluya 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 al otro día había dos hebreos contendiendo y fue a a poner la paz aleluya aleluya y uno de ellos le dijo acaso nos vas a matar aleluya 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 como mataste aleluya 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 sabe para donde Dios llevó a Moisés usted lo conoce al desierto aleluya a desintoxicarnos a desintoxicarnos a desintoxicarnos a desintoxicarnos Dios te mete al desierto a desintoxicarte aleluya aleluya te quedaste sola porque yo te metí a la soledad aleluya por eso ya no te llaman aleluya porque eran amistades tóxicas tóxicas que te contaminan aleluya el que camina con adulteros termina adulterando también por eso andando juntos si no tuvieran de acuerdo toca a alguien y le mejor es andar solo que mal acompañado ay 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 me quedé solo ay 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 adora lo que se oiga ay ay si la biblia dice que son dos mejor que uno pero tienen que estar de acuerdo ay 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 por eso a la hora de enamorarte tienes que ver de quien te enamora mejor quédate solita a dos, tres, probando ay yo puedo dar a ver a Dios mejor ay sola ay tú no hablas porque eres casado ay si yo he tenido victoria en el Señor yo se lo agradezco después de Dios a mi mujer porque ella no anda ni delante de mi ni atrás ella anda al lado mío levarte la mano arriba porque si te casas con una carnal cuando tú quieras darle ya quiero ir para el muerto ay si te casas con una carnal ay cuando tú quieres levantarte ella te va a mantener en el suelo por eso te tienes que sacudir ay Dios te quiere levantar pero te tienes que sacudir Dios te quiere restaurar pero te tienes que sacudir ay si no le entiendo de manera yo no voy a provocar a mi manera te voy a dejar el suelo ¿qué hizo Dios? termino lo rompió en la soledad lo desintoxicó dejó la ropa de Gisto y algo que tenía los Gisto era que que usaban arete se pintaban los ojos se sacaban las cejas los hombres no se sacan las cejas ni se acicalan los brazos aunque tenga las cejas pelúas si Dios te ama alaba allí lo enseñó es que me veo lindo así no te ves linda alaba un metro sexual alaba la gloria del cordero alaba ay ay si tú predicaba esto también alaba la gloria del cordero levanta tu mano arriba óyeme 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 allí después que estaba desintoxicado dice la Biblia dice la Biblia que vi una salsa en 40 años le había visto salsa prenderse amado pero esta le llamó la atención porque al día no se consumía lo llevó a acercarse a Dios y dice la Biblia que cuando se acerca a Dios le dice mira quita el calzado de tus pies porque el lugar que pise es santo Él se quitó el calzado el calzado es lo que no se ve el calzado es lo que tú tienes en el corazón el calzado es lo que tú vienes arrastrando desde niñez alaba la gloria Dios no puede hablar con gente que viene cargando raíces de amargura Dios no puede hablar con gente que viene arrastrando pecados ocultos alaba porque hay gente que dice se descuidó y se cayó alaba no es que venía cargando con eso ministraba con un adentario escondido ministraba con una formicación escondida alguien podrá alaba ¡alguien podrá alabar a Dios! por eso fíjame bien termino uno de los ministerios más serios es el pastorado y el hombre que entra al pastorado tiene que estar libre de todas esas rataduras de la hierba tiene que estar libre hay gente que está pastoreando con su corazón dividido como Sansón el problema de Sansón era que era mujeriego y un mujeriego no puede pastorear ay Dios mío yo no sé si me va a alabar a Dios dos, tres probando me quedé solo aquí tiene que estar libre en ese tipo de ataduras ay me quedé solo aquí alábalo por favor y Sansón tenía ese problema Dios lo escogió pero tenía su corazón dividido tenía lujuria en su corazón y por eso ustedes ven ministros que hoy andan con una mujer y mañana tienen otra porque aprendieron a tocar la guitarra pero no atrevieron no aprendieron a tocar la batería alaba la gloria levante su mano arriba y adore a Dios hello termino y Moisés tuvo que desprenderse de la sandalia de los cultos de la debilidad y la debilidad se convierte en fortaleza cuando tú se la entregas a Dios porque la vida dice que cuando somos débiles somos fuertes y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad pero cuando le entregamos esa debilidad a Dios y Moisés se desprendió de la sandalia entonces Dios va a le digo yo he visto la afición de mi pueblo y yo he descendido para librarlo le dijo tú vas a ir ahí le trajo las excusas yo no sé hablar yo soy tartamudo alaba yo no soy intelectual pero Dios le gusta a la gente que no es intelectual que no es que no es que es intelectual que no tiene mucha mucha letra para convertirlo en intelectual en gente que hable bien en gente que cargue la palabra de Dios levante su mano arribiador en la gloria del condero le digo le digo quien hizo la boca del que habla de como el que no habla aleluya y le digo que tú tienes las manos el que tú tienes las manos le digo tengo una vara sabe cuál es el problema que tenemos que la gente está esperando que alguien nos ponga un manto profético encima o le entregue algo Dios le dice lo que tú tienes yo lo quiero convertir para mi gloria la vara que tú tienes yo la quiero usar para mi gloria le digo tíralo en el suelo y dice la biblia que se convirtió en una culebra le oía y yo le digo la vas a agarrar por la cola si usted agarra una serpiente por la cola tiene una mordida segura pero igual le digo agarrada por la cola que ya yo la agarré por la cabeza Dios estaba convirtiendo a Moisés en un ministro de fuego porque la biblia dice en el libro de Hebreo que él es el que hace sus ángeles espíritus y sus ministros como llama de fuego necesitamos nuestros altares ministros de fuego ministros que tengan autoridad ministros que tengan poder de Dios le dio mete la mano en el seno la sacó salió leprosa esa no era una lepra física era una lepra espiritual él sabía que con esa lepra no podía ministrar que no podía ser efectivo alaba la gloria del coltero le dio vuelve la meter vuelve la meter y cuando la sacó salió sana le dio si no creen en las primeras dos señales coge agua de ril tírala en tierra que se convertirá en sangre aquella tarde Dios lo hizo un ministro de fuego pero no solamente el fuego hace ministro de fuego si no te hace prueba de todo si hay un llamado espectacular es el llamado de Jeremia siendo un niño Dios lo llama en un tiempo difícil donde el pueblo había hecho dos males que habían desechado a Jehová fuente de agua viva y habían cavado cisternas rotas que no retienían agua un pueblo que no quería saber de la senda antigua pero en medio de ese tiempo Dios llamó Jeremia alaba y lo hizo voz de Dios en la tierra y le dijo yo te muestro sobre naciones sobre reinos para derribar para arrancar para derribar y para destruir pero para edificar y para plantar él le dijo en el verso 19 del capítulo 1 Jeremia tienes que entender que tu ministerio va a causar guerra van a pelear contra ti se van a levantar te van a criticar te van a hacer la guerra de frente y con la espalda pero él dijo él le dijo él le dijo pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para liberarte eso no va a impedir que llegues a la cisterna que llegues a la cáncer pero Dios va a estar contigo hay momentos en el ministerio que nos sentimos en la cisterna hay momentos en el ministerio que nos sentimos en la cáncer pero ahí está Dios porque David estuvo así David nunca estuvo preso pero se sentía preso emocionalmente y le dijo a Dios saca mi alma de la cáncer para que yo pueda alabar tu nombre y hay momentos donde el ministro se siente en prisiones espirituales y tiene que animar a otro cuando su ánimo esté en el suelo tiene que darle palabra a otro donde sus emociones están sacudidas tiene que subir a un altar a predicar cuando se siente invadido del temor a alguien por la balagloria yo estoy hablando con ministros de carne y de hueso alabar la gloria hay que subir al altar cuando en su mente y en su corazón hay una palabra que dice renuncia 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 yo quiero que salga y toque a aquella pastora que está allí y corre 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 lo hay renuncia lo hay retroceso yo te llamé mujer yo te llamé mujer yo te llamé mujer yo te excluy mujer yo te llamé mujer yo fui el que puso el cañado el tomo y veas oiga y sientas lo que sientas yo te escogí y tú naciste para ministrar en el altar yo te voy a bendecir por encima de los pronósticos dice el señor por encima de la guerra que ha llegado tu corazón y a tu mente yo te voy a dar la victoria que traje esta noche para que escuchara esta palabra ay me vas a extender a lo que está delante te vas a olvidar de los intentos y de las caídas y te vas a apoderar de lo que yo te hablé traigala acá traigala acá yo 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 te tomo de la mano yo te tomo de la mano y abro camino para ti en el desierto abro esta que te hago en la soledad ay ay hay tiempo de llorar pero vienen días de victoria para tu ministerio vienen días de victoria para tu ministerio que acordarás de este culto vienen días vienen a ser vienen días días de cosecha días donde recogerás lo que has sembrado con lágrimas lo que has sembrado con paciencia y con espera recogerás las cabillas y ay ay alentarás a otros y le dirás valió la pena esperar no hay retroceso oye mujer no hay renuncia no hay renuncia grávatelo si renuncia te postro en cama sano lo cano me va y van soloma soportarás porque yo te he ayudado y te ayudaré descansa que ahí está la fortaleza de Dios ahí está la mano de Dios y aunque Dios llamó Jeremías llegó el deseo de correr las críticas eran por todas partes estaban mirando si iba a claudicar porque hay gente que se alegra de tu victoria pero hay gente que está esperando tu caída hay gente que está esperando que tú tranque el templo hay gente que está esperando que digas tú yo no puedo más pero cuando Jeremías quería renunciar de repente comenzó a sentir un fuego cierra sus ojos por favor que trató de resistir pero no pudo que trató de soportar pero no pudo y yo te hablo de experiencia en mi vida cuántas veces he llegado la palabra renuncia a mi mente montones de veces porque predicar esta palabra como esta causa muchos enemigos causa soledades y andar solo no es fácil pero llega el tiempo que tú maduras y aprendes de que si Dios contigo quien contra ti de que tú y Dios son mayoría por eso Beatriz tú no puedes andar con todo el mundo no todo el mundo es amigo tuyo muchos se acercan pero es para dañarte muchos se acercan pero es para lastimarte lo que es tuyo yo lo tengo preservado y por cuanto no me has pedido nada material si todo lima lo va candalaya y lo que has atendido es reina y justicia yo te voy a dar todas las añadiduras yo te voy a dar lo que anhela una joven no estaba tú y me alejo leva anda leva sandí con él porque todo el mundo no puede andar a tu lado dice yo va por eso es que llegan y yo los quito anda porque te puedo esto brillar santo me va yo siento adiós ay prepara la maleta dice el señor porque te va a ganar de un avión y te montaré en otro abre una agenda una agenda una agenda que te asombrará y te lo digo en público delante de tus pastores te voy a honrar te voy a honrar te voy a honrar y hablo contigo como hice con David que lo uní delante de sus hermanos en la sala porque yo no hablo en lo oculto yo hablo en público te pondré muy en alto mujer muy en alto 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 y luego que corras te plantaré en un altar dice el espíritu ama yo quiero que ustedes la busquen por favor ambos ambos por favor busquenla 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 tomele dale la mano correrás correrás y saldrás de aquí como hija de esta iglesia anda como hija de esta iglesia te dice el señor aprende de esta gente que no está a tu lado aprende lo que disfruta un pastor aprende de lo que hay 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 de lo que sufre un pastor por eso es que yo te he ligado tu corazón a ellos por eso es que te pongo a dar por ellos por eso es que la carga de ellos tú la siento tú la siento tu pecado ay 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 como hizo con David Juanatalia aprende siento a Dios aquí siento a Dios siento la gloria de Dios yo te humo mi fuego está sobre ti mi fuego está sobre ti mi unción está sobre ti y eres mía mi hijo y papá está conmigo como poderoso gigante tropezarán toca a alguien y dile a los que te persigan no te van a alcanzar ay los que te critican no voy a matarte ay los que te critican tirando fuerte ay los que te critican te empujarán a lo que Dios dijo alábalos 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 y yo estoy conmigo como poderoso gigante ay nadie me podrá tocar este fuego termina te hace a prueba de todo te hace resistente te hace fuerte y quiero dar yo quiero todo el liderazgo que trabaja al lado de esta familia el liderazgo las juntas los maestros los líderes de sociedades corra corra el líder que nada y corta la corriente tiene que ir fuera 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 esto no se detiene ni por un hombre ni por una mujer yo lo quiero en fina con todo respeto yo me acuerdo oígame bien oígame bien este hombre que yo le voy a hablar fue parte de mi restauración porque las veces que yo me mandaba él me iba a buscar se metía al punto de droga a buscarme gloria a dios por este hombre él fue copastor mío él sale de esta iglesia pastorial comienza en un local alquilado pagaba 700 dólares y él siempre decía yo anhelo rentar el edificio completo pero había un problema dónelo gloria a dios 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 sánchez donde corra está marcado te mete debajo de la tierra y sabe ter dios mírame antes que te vaya si no vuelve dios te va a tirar una cama y te va a salvar no sigas huyendo de dios gracias no corras más de dios gloria a dios los días tuyos están en las manos de dios hace rato ahora para el diablo haberte llevado al infierno pero por el clamor de esta gente que te ama satana no ha podido hacer nada pero si te vas a perder Dios te va a tirar una cama, te va a purificar y te va a llevar agárrate esta palabra tú conoces la voz de Dios y tú conoces lo que es voz de Dios, lo que es palabra de Dios no corras más de Dios te dice Dios como le dijo Dios a Jacob a donde vaya yo iré contigo y no te voy a dejar hasta que haga contigo todo lo que yo he dicho y yo como predicador te llamo a salvación hoy tú no llegaste aquí por accidente tú no llegaste aquí por una mera invitación Dios te trajo aquí para que escuchara esta palabra Dios no quiere que te pierdas óyeme y no insisto yo conozco un Dios que quebranta los corazones de piedra y los convierte en carne y por esta mujer y ese hombre que está allí él va a hacer lo que tenga que hacer por salvarte Dios te bendiga Dios te bendiga y este hombre agarra de un pequeño local 700 dólares y anhelaba alquilar el edificio completo pero los dos locales del lado estaban rentados y él comenzó a orar y el tercer local lo vaciaron y él los rentó para la escuela bíblica y el local del medio lo tenía un doctor Jesús solo que no podía ir de retiro porque cuando daba retiro se metía a la iglesia a mandar a bajar los sonidos Y el pastor un día se paró en el altar y dijo, yo voy a orar, yo voy a orar, para que Dios saque a ese hombre de ahí, y yo voy a rentar el edificio completo. Porque cuando yo rente el edificio completo, entonces Dios me va a dar un terreno y me va a dar una propiedad. ¿Sabe qué sucedió? El local se vació, reunió la junta, todo el mundo estuvo de acuerdo, pero el tesorero dijo que no se podía. Porque se iba mucho dinero en romper la pared, se iba mucho dinero en la remodelación. Y el pastor dio un cantazo en el escritorio y dijo, contigo, con tu aprobación y sin la tuya, yo voy a romper la pared, alaba la gloria del cordero. Las altas se quedaron vacías, pero Dios honró la palabra del hombre de Dios. Lo pasaron una semana cuando volvió a entrar un diezmo de 500 dólares, uno de 3.500, y el dinero volvió. Él rentó el edificio completo, alaba, ¿sabe cuánto eran? 2.100 dólares, alaba la gloria del cordero. Agarra esa palabra, agarra esa palabra, agarra esa palabra, agárrala, que esa palabra es para esta iglesia, es para esta iglesia, para esta iglesia, para, oye, para esta iglesia, para los pastores. ¿Sabe, sabe, 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 sabe qué sucedió allí? Tuvo un año, dos años, pagando 2.100. Hoy, 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 hicieron un temple de 120 de largo por 50, alaba. Tienen un terreno propio, tienen un edificio propio. ¿Alguien podrá lavar a Dios en esta hora? Aleluya, ¿por qué? Porque Dios va a probar nuestra fe. Y yo vuelvo a reiterar, esa pared se va para el suelo. Y yo vuelvo a reiterar, esa pared se va para el suelo. Y yo vuelvo a reiterar, esa pared se va para el suelo. ¡Se va para el suelo! yo quiero que usted tienda la mano para acá y va a morar por este ministerio va a morar, va a morar, va a morar para que Dios siga añadiendo en este lugar lo que ande es el salvo para que Dios siga moviendo las estacas para que Dios diga ensanchando el territorio Jave le dijo bendíceme, ensancha mi territorio pero que tu mano esté conmigo para que me libre del mal y no me dañe sabe que representa la mano de Dios, la presencia de Dios porque dice mi mano te asistirá mi diestra te asistirá o sea mi mano te ayudará, te sostendrá, te enseñará lo que vas a hacer te va a enseñar a ser buen mayordomo de los que te he entregado alaba la gloria del cordero en esta hora va a morar, cierra los ojitos, alaba la gloria del cordero cierra los ojos, Dios de poder, Dios de gloria yo te presento a estos ministros yo te presento a esta familia pastoral señor que desde que estaban en el vientre tu los escogiste, tu los separaste para este chanto ministerio yo te miro que le sigas ayudando que le sigas dirigiendo que le sigas fortaleciendo que le sigas dando la instrucción la dinestría a él, a ella digo que lo que él no vea tú se lo muestres a ella que lo que él no sienta tú se lo hagas sentir a ella ellos son un equipo ellos tú los uniste son una sola carne padre en el nombre de Jesús te presento este liderazgo a estos hombres, a estas mujeres que trabajan al lado de él Dios mío yo te pido que dones de tu espíritu que activen en ellos don de discernimiento, de ciencia, de profecía de milagro, de sanidades que eres lo de lengua, de interpretación de lengua don de fe, don de sabiduría que nada se puede en esta iglesia que no sea tuyo ábrele los ojos ábrele los ojos ábrele los ojos dale visiones dale sueños dale sueños dale sueños dale valentía dale valentía que el que tú digas que tienen que bajarlo, bajen que el que digas tú que le tienes que quitar el micrófono se los quiten padre que vuelvan esos tiempos que vuelves ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que la unción tuya sea sobre ellos ahora 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 la unción 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 autoridad sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Si hay alguien que necesita donación Está enfermo, está debilitado Queremos orar por usted Corra, corra, corra